Amor Amor Cuando más te necesitaba apareciste Tú lograste que ya mis días no fueran tristes Con tus detalles de comprensión Y esas hermosas palabras de amor Con esos besos y esas caricias llenas de pasión Amor Nunca había conocido algo tan bello y tierno Cómo lo es este amor tan puro que por ti siento Algo tan extraño y natural Algo que me está enseñando a amar Te has convertido nena en mi mayor necesidad Te amo Te amo Te amo y quiero seas la dueña de toda mi vida Te amo Y te agradezco haber sanado aquella vieja herida Mi corazón Están latiendo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo y quiero seas la dueña de toda mi vida Te amo Te amo Te amo Te amo Y te agradezco haber sanado aquella vieja herida Te amo 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 Gracias por ver el video